Un total de 25 millones de dólares ha destinado la Embajada de los Estados Unidos en temas de VIH en nuestro país, los cuales se han utilizado para beneficiar a las personas con servicios comunitarios para la atención de este virus. Han trabajado bastante duro durante este proyecto para apoyar las actividades en Nicaragua. ¿Cuál es la cosa que se ha invertido? En este proyecto hemos invertido 8.5 millones de dólares, es una inversión muy grande, pero en total sobre este tema de VIH hemos invertido 25 millones de dólares. Desde que se diagnosticó el primer caso en el año 1987, pues Nicaragua ha acumulado de esa fecha como 12.000 casos. Diferente al resto de la área centroamericana que andan arriba de 25.000 casos, significa que Nicaragua viene haciendo un esfuerzo de la contención, pero todavía hace falta, sobre todo en el área de prevención y aquella persona que ya es diagnosticada, el gran reto que tiene el país es que se mantenga en tratamiento. La Organización Panamericana de Mercadeo Social presentó un estudio de seguimiento sobre la prevención de VIH-Sida en personas que tienen relaciones sexuales entre el mismo sexo y trabajadoras sexuales, destacando que hay un mayor porcentaje en el uso del condón. Este estudio reveló que el porcentaje de uso del condón no ha disminuido en los últimos tres años, comparando con la ronda anterior que hicimos en el 2012, se mantiene un porcentaje bastante alto, lo cual nos da buenos resultados, es decir, la gente ya está consciente del uso del condón. Las personas de la diversidad sexual tienen muchos obstáculos dentro de la sociedad. Uno de ellos es que los sistemas de salud no son atendidos de buena manera. Se falta mucho trabajo en el tema de la sensibilización para que se bajen los niveles de discriminación y la población LGBT pueda asistir a las unidades de salud y no tenga temor a ser discriminada o a ser rechazada. Lastimosamente, desde hace dos años atrás, Bilui, en la región del Caribe Norte, subió en el segundo por ciento de prevalencia de VIH en el país y hay una alta tendencia de personas LGBTI que son portadoras de esta infección de transmisión sexual. En siete años, el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID, ha llegado a 210 mil personas en comunidades con mensajes de prevención y realización de pruebas de VIH. Margin Pozo, NotiVoz.